El parque solar del canal del dique, así lo vamos a llamar, yo creo que es un bonito nombre. Con este proyecto vamos a generar energía eléctrica que consumiremos, ¿para qué? Para traer agua a la ciudad de Cartagena, de tal forma que el agua que tomemos en nuestras casas, en nuestras llaves, en nuestras plumas, va a ser un agua con mayor sentido ecológico. Vamos a necesitar menos emisiones de CO2 para su transporte y por tanto es un motivo de alegría que aquí en Cartagena se realicen proyectos de diversificación energética, tecnología de punta, tecnología solar, la misma que se está haciendo en los primeros países del mundo y que aquí en Cartagena tengamos ese conocimiento y como yo mencionaba que haya técnicos, ingenieros y personas que sean capaces de ejecutar este proyecto aquí en la región Caribe. Es un proyecto de energía fotovoltaica, el parque solar, lo hemos bautizado parque solar canal del dique, va a generar cerca de 10 millones de kilovatios hora al año y se trata de un proyecto entre Surtigás y Aguas de Cartagena, dos empresas muy queridas para la ciudad, dos empresas prestadoras de servicio público, que se unen para sacar adelante un proyecto verde de energía renovable. Este proyecto es muy importante para Surtigás, después de haber conectado el usuario 800.000, poder estar dando esta noticia que al lado de un aliado tan importante como Aguas de Cartagena, estemos anunciando el inicio de un proyecto de energía renovable de una muy buena magnitud para autoconsumo de las estaciones de bombeo de Aguas de Cartagena. Ahora, también hay un ahorro económico. Aguas de Cartagena tiene valorado alrededor de 700 millones de pesos, el ahorro que anualmente le va a suponer en la compra de energía. Pero digo, si el aspecto financiero es importante, lo es mucho más el aspecto ambiental. La propuesta nace de una necesidad de Aguas de Cartagena que avanza con un proceso licitatorio en donde, como bien lo dice Jesús, gerente de Aguas de Cartagena, participaron 17 empresas y finalmente Surtigás fue la escogida por Aguas de Cartagena para avanzar. Este negocio, la firma es el día de hoy, este proyecto y la ejecución va a ser entre 12 y 14 meses aproximadamente para poder empezar a generar energía renovable, energía fotovoltaica para suministrarle a Aguas de Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!